¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo episodio de Según el George, yo soy George y el día de hoy tengo un episodio muy especial porque hoy tengo un unboxing que quería compartir con ustedes desde hacía ya rato y por alguna u otra razón no me había animado a poder comprarlo. A todos siempre nos ha gustado ir a las Arcadias y disfrutar de esos épicos juegos utilizando lo que son las famosas maquinitas. Sin embargo la experiencia pocas veces se ha replicado en el momento de llevarlo a tu juego casero. Es por eso que hay muchas compañías que se han dedicado a sacar controles bastante chidos en Gongos que buscan traer esa experiencia a la comodidad de tu setup. Y hoy voy a probar uno que realmente me sacó de onda, sobre todo por el precio. ¿Realmente valdrá la pena? Eso lo averiguaremos con este episodio en el que estaremos revisando el Game Market Controller de Naiga Khan. O creo que así se pronuncia. Así es amigos, fíjense que la otra vez estaba produceando ahí en Mercado Libre y como de esas veces en las que no tienes absolutamente nada que hacer, dije, oh demonios, si pudiera yo jugar mis videojuegos utilizando un control como tipo arcade, creo que sería simple y sencillamente fenomenal. Y encontré un épico control que estaba tan solo 799 pesos. Yo dije, ¿qué? Me quedé como, what the fuck? ¿Esto es real? Dijo eso, ¿esto es real? Bueno, sí, es real. Y pues decidí comprarlo para ponerlo a prueba. Y no, no estoy hablando del chavo que hace TikToks de pongamos duda a prueba. No, 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 no. Hoy vamos a ver si en verdad esto, pues verdad, merece pues lo que es nuestro dinero. Obviamente la presentación es muy básica, no tiene una caja premium ni nada por el estilo. Sin embargo, permíteme decirte que el acabado de los controles, al menos en lo que he visto en algunos videos, es realmente épico. ¿Pero qué tal se juega? Pues primero hagamos el unboxing. Unboxing, unboxing, momento de unboxing. Yo saco de la caja lo que está aquí adentro y eso hace que ya sea un unboxing. ¡Oh, genial! Lo que necesitaba. Un manual en japonés o chino, no sé qué sea. Pero bueno, aquí tenemos el arcade controller. ¡Uh, la la! Vean nada más qué bonito está, chicos. Oigan, el acabado, permítanme decirles que si está bastante premium, me gusta mucho cómo se ve. Y sobre todo cómo se juega. Escuchen esto. Como si fuera ni más ni menos que el tablero de una arcade tradicional. Ahora, se supone que este trae unos chupones en la parte trasera para poder ponerlos en una plataforma. Y de esa manera no se nos resbale. Vamos a intentarlo. Y además también checar lo de las compatibilidades. Bien, ahí está fijo. Ahí está fijo. Me gusta, me gusta que ahí está fijo. Según esto, ¿verdad? Según el manual y lo que según mi chino me deja leer. Es compatible con computadora, con dispositivos Android, con PlayStation 3, con PlayStation 2. Y probablemente cualquier dispositivo que sea compatible con USB. No sé si vaya a ser compatible con el Nintendo Switch. La verdad es que no lo compré específicamente para el Nintendo Switch. De hecho, lo compré para mi computadora. Pero en una de esas, si funciona, esto podría ser una excelente compra. ¿Qué les parece si vamos a checarlo primero que nada con el PlayStation 3? Que probablemente vaya a ser una opción en la que, pues bueno, podamos disfrutarlo bastante bien. Y ver qué tal se controla. Y al final hacemos una prueba para ver si funciona con el Nintendo Switch. ¿Les parece? Pues vamos para allá. Bien, chicos. Ahí ya tenemos lo que es el tablero, ¿verdad? Procederé a conectarlo. Pero trae aquí unas entradas bastante coquetas. Una que es para PlayStation 2 y otra que es USB. Que me imagino podrá ser compatible con los dispositivos que nosotros vayamos a utilizar. Obviamente hoy iremos con el PlayStation 3. A ver si funciona. La respuesta es realmente buena, muchachos. Inmediatamente reacciona, funciona, se apasiona y raciona los golpes de una manera muy chida. Y sobre todo puedes lograr aventarte ahí tus increíbles técnicas que antes te aventabas en las maquinitas. Ahora, para todos lados. Está bastante chido la dirección, debo decirlo. A ver, hadouken. Wow, hadouken, 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 hadouken. Lo que sí debes de tomar en consideración, muchachos, es que... Oh, cuidadito, eh. Cuidadito. Y... Ahora, chicos, yo tengo la duda. ¿Esto funcionará en Nintendo Switch? Hagamos la prueba. A ver si en verdad funciona. Bien. Hasta el momento no hay ninguna reacción. De ningún tipo. Así que vamos a donde son la configuración de controles, chicos. Y... Buscar controles. No lo sé. A lo mejor aquí puede que aparezca algo. Si es que dejamos presionado algo o algo por el estilo. Y bien. Tal y como nos lo... Tal y como nos lo habían comentado, ¿verdad? Pues no. Efectivamente. Este no es compatible con el Nintendo Switch. Pero, oigan. Tenía que hacer la prueba. Aún así, es compatible con tu computadora. Play 2, Play 3. Este... Android. Y muchísimas cosas más. Entonces, creo yo que la mera neta sí está chidón gongo. Le doy un 10. Un 10. Está bastante cool. Sí. Y muchísimas cosas más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!